He pasado aquí desde mi niñez, puedo decirte, porque mi mamá fue de esta manera. Mi papá igual, mi papá igual, fue una persona que estuvo muchos años, hasta el extremo de ya dar su fuerza y morir. Yo quedé aquí, me casé, me crié y ahí estoy, todavía luchándola, y no me duele, no me pesa. Llegué a ser trabajadora de la compañía bananera, pero la bananera real primera, verdad, la United Company, con ese cuadrante primero que yo me crié, como dicen en este cuadrante. Sí, aquí mismo. Hace demasiados años, yo tengo 66 años, tengo ya, de edad, y aquí estoy, aquí estuve mis hijos, y aquí estoy todavía. Fui a la edad ya de 17 años, 18, trabajé con la bananera propia, ahí terminé de criar mis hijos. Y durante esa época, hablemos un poquito de eso, porque nos damos, ¿cómo era para ustedes trabajar para la United Company? Para la United Company fue una experiencia muy linda. Fue una bananera que bastante nos dio, nos ayudó, era una empresa que yo recuerdo desde niña, que yo estaba desde niña, teníamos todas las posibilidades, las posibilidades de tener lo que nosotros vivíamos ahí. Ellos tenían el mantenimiento del cuadrante, sus plazas, sus trenes, sus ambulancias para su hospital, todo, todo, todo lo que teníamos. Ustedes podían usarlo, y como todas las personas que trabajaban ahí, y ahí sí estaban asegurados ustedes. Ahí estábamos, teníamos hospitales, sí, mi papá trabajaba, y ahí les trabajaban, los hospitales, los medicamentos, todo, la familia, teníamos hospital, ambulancia para golpitos, era algo lindo, lindo, y yo creo que es una época que se fue y no volverán nunca más, porque eso fue una historia. ¿En qué año se va la United? La United se fue como en el 84. En el 84. En el 84, para mí eso fue duro, porque yo recuerdo cuando se despidieron las máquinas, yo lloro. Viera que lloraba, me hice yo cuando despidieron las máquinas, porque decíamos nosotros que era parte de nuestro corazón que se iba, porque el ambiente era bonito. Había que ver un domingo en las plazas, esos trenes venían de golpitos, llenos de gente, llenos de... Ahí venían, en los trenes se compraban, vendían cosas ricas para, como el campesino, porque éramos, ¿verdad? Gallos de huevo con tortilla, y el repollito, chicharrones, y ahí venía la señora vendiendo quinones, la señora que traía tamales y huevos, y todo eso era lindo en el tren, ahí usted llegaba y compraba fresco y todo, y hacía un paseo de palmar a huevito. Con la familia los domingos, era lindo, lindo. Esos tiempos ya, nunca más. Entonces la United cierra, ¿verdad? Se lleva todo los... O sea, es evidente que levantaron todo, ¿verdad? Sí, en ese entonces ya esto quedó muerto. Muerto. Esto quedó muerto, porque ya no había empleo para nadie, ya esto quedaron así, como distribuidas, supuestamente las yunas, y esto de la bananera, lo que fue todo bananera, que dejó, se lo entregó al Estado. Al Estado. Eso pasó ya al Estado. De manera que yo no sé ahora qué es lo que... ¿Pero cómo, cómo, entonces usted, eso se queda estancado? Bueno, es evidente, tuvieron que hacer montones de cosas para poder ponerle aire a esta situación. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué es que aparece este... Oscar Echeverría Hegel en el... ¿Por qué es que él es el que llega aquí a armar una bananera? ¿Él tenía experiencia? ¿O él había trabajado con la bananera o qué? ¿O se le ocurrió? Yo a ese señor en la vida nunca lo vi. Nunca lo conocí. Para mí fue una... ¿Nunca vino? No, no. ¿Le dio la cara? No, nunca lo conocimos cuando ese entonces. Ese señor, aparentemente, el que cogió esto como arrundatario, fue el suegro. De él, la esposa de él, la prima, el señor Batalla, y fue el que tomó esto por arrundo. O sea, Batalla, toma por arrundo y es, entre comillas, Oscar Echeverría Hegel, la leyenda. Pero resulta que el señor murió en ese entonces y eso pasa a manos de la hija. La hija, no sé qué fue lo que hizo ahí. Entonces, pero esto no es de Oscar. Jamás puede ser de este señor. Porque imagínense que cuando él hizo la bananera, que eso yo lo recuerdo como ayer, que se levantó la bananera fue en el año 93 o 92. Y ya en ese entonces, ya él, ¿Cómo hizo él para obtener el cuadro? Antes esto era del Estado. ¿Cómo hizo él para obtener las tierras? Bueno, las tierras tienen su historia. Porque él, él este, tomó como aliento esto y los bancos lo, lo dieron lo que fue el arrundamiento, o sea, lo, 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 lo financiaron. Lo financiaron. Y ahí fue, ¿cómo es esto? Porque, pues, con un parque le dio las tierras para arrundamiento, las tierras. Y él, este, sacó plata para trabajar. O sea, le dieron toda la mesa servida. Yo fui una trabajadora de él. Yo le traje a él nueve años. A partir de ahí, de ahí ese señor nos explotó a nosotros. Porque él tenía cantidad de gente trabajando. Montones de gente. Y ahí, este, nosotros realmente, este, sacábamos hasta cuatro, cinco secones por día de bananes. Pero ya ahí éramos mal pagados. Desde el puro principio. Desde el puro principio. No fue que me juzgó. No, no, no. Ya con el transcurso de los años, ya él empezó para abajo de que ya no nos pagaba el salario completo, nos daba medio salario. Después del medio salario ya no nos pagaba el resto, sino que nos daba cupones para que fuéramos a los comercios y nos dieran comedera. Y se llegó el día en que ya no nos daban en el comercio porque el señor no pagaba. Yo le puedo enseñar a usted las órdenes patronales que yo tengo ahí en la colección, las órdenes patronales mías cuando yo le trabajé a él. Mi marido también tiene. Donde él nos rebajaba a nosotros el salario. ¿De lo robaban? Y él se dejaba. Eso tiene un nombre, se llama robar. Exactamente. No se llama dejar, se dice, le robaba a ustedes la deducción. Lo rebajaba y él no pagaba. Y en las órdenes patronales aparecía, aparecíamos morosos. Y a veces íbamos nosotros a consultas y nos decían, bueno, esto van a tener que pagarlos ustedes. Porque si ustedes no lo pagan, si el señor no paga, ustedes van a tener que pagarlos. Cosas así. Se llegó el día porque nosotros ya estábamos. Ya no estábamos hasta la corona, ¿verdad? Ya de ver cómo nos estaba flotando y de ver que ya no había salida para nosotros. Ya la comida no nos alcanzaba. Y él nos exigía calidad. En su producto. Pero no nos paraba. Ya cuando decidimos levantarnos en huelga, ya nos paramos dueña porque ya no aguantaban. Ya no teníamos que comer. Él tuvo el sí mismo de traer comida desde San José. El poder dar ahí y darnos a nosotros ahí kilitos de arroz, kilitos de café, kilitos de azúcar. Todo en una porción igual para familias hasta de 5 o 6 igual le daban. Y después venía el rebajo de lo que él nos trae. Y ahí no. Hasta que fueron a huelga. Estuvimos a la huelga, ¿no? Cuando ya salimos. Un rebajo de la huelga. Y usted, ¿cuál es su nombre? Carlos Vargas. Conocedor bastante de la situación. Es dedicado a la agricultura. ¿A dónde está usted? ¿Usted vive aquí en 5 a 3? 5 a 3. Pero es que si lo vemos científicamente, o sea, si vemos los historiales, Miguel Ángel Rodríguez es metido preso por un delito. Este, Figueres es buscado y se refugia en Suiza por un delito. Calderón por un delito. Entonces, o sea, las leyes se hicieron para proteger a grandes, grandes ladrones. Porque Oscar Echeverría viene a esta zona a explotar. Usando las mismas técnicas porque el gobierno en su momento obliga a la cooperativa a decirle, no, usted tiene que arrendar esas tierras. Mire, hay códigos de ley que dicen que una cooperativa no puede hacer así, como exceder tierras a empresas privadas. Y el gobierno se brinca esas leyes. Se las brinca. Porque esto pasa a ser una cooperativa. Esto pasa a ser una cooperativa. O sea, esto pasa de la United al Estado y del Estado a una cooperativa. Esa sí. Esas tierras son del Estado. Siempre han sido del Estado. La gente confunde. La United nunca fue dueña de estas tierras porque nunca las compró. Mira, es el que me habla. Ella llegó, o sea, existía en Limón, en la zona caribe. Entonces, la United se traslada de Limón hacia esta zona a adquirir estas tierras que son del Estado. Por un contrato de 50 años. Hacen el contrato de 50 años, un arrendamiento. Que ese contrato empieza en 1938. Y en 1988, la compañía tiene que entregarle al Estado. Haciendo valer el Estado costarricense, se tenía que hacer valer el contrato plasmado con Chiquito. Donde se comprometió a que todo el mobiliario fabricado por la compañía se quedaba. Los, 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 todos los farcocarriles. Todo, todo. Como pasa con cualquier contrato de arrendamiento. A lo mejor se quedan. Ellos llevaron todo. La compañía bananera chiquita se vale por una huelga. La declaran ilegal y se retira en el 84. Cuatro años antes de vencer el contrato. Cuatro años antes. Muy curioso, ¿verdad? Pero resulta que cuando ellos están viendo la situación, entonces empiezan a plasmarse con la huelga. Y empiezan a arrollar maletas con todo. Empiezan a llevarse las locomotoras. Mire, hay historiales, hay personas que lo pueden decir. Cargaban los clavos de los carriles en sacos. Los tiraban y los transportaban por agua. Se llevaron todo. Fueron Ecuador, ¿verdad? Tengo la impresión que ellos se llevan todo. Se llevan todo. Perdón, Honduras. Colombia y Honduras. Colombia y Honduras. Ok, entonces, esto queda desolado. Se viene la iniciativa, bueno, entre comillas, la iniciativa del gobierno de criar las cooperativas. Porque quedan todos los exbananeros botados. Crían las cooperativas. Y para no referirme a varias que hay acá, en la zona, me voy a referir a lo que es Copalca. Copalca se forma con, creo que si no tengo, un poquito más de 100 personas. Creo que fueron 102. Por ahí así está la situación. Y le entregan todas estas fincas. El proceso del banano le dicen, ustedes no tienen experiencia en esto. O sea, traer una persona de alto calibre, o sea, que conozca de esto es muy caro. Entonces, bueno, le traen el proyecto del cacao. Embarcados por el gobierno porque ese fruto no era la semilla que tenían que traer. El hibrio que tenían que traer. Falla. Entonces, traen a este señor batalla. O sea, el gobierno le dice, no, tienen que arrendar las lindas. Ubiquémonos, 90 y... 90. 90, ya empieza la negociación. 90, 90 es... Del 86 en adelante empieza la negociación. Del 86 se llama Oscar Arias Sánchez. El que está cuando, sí, él es cuando está, cuando se inicia todo esto. Es correcto. Que tiene que... Ah, sí, esos Oscar Arias. Es Oscar Arias, correcto. Entonces, eso pasa a ser arrendado a las fincas otra vez de nuevo. Ya no son del Estado. Ya no son del Estado. No, ya no son del Estado. Pasan a ser propiedad de Copalca. Ok. Ya el Estado ya no tiene. El Estado entrega las tierras. Copalca pasa a ser dueño, pero es obligado prácticamente por el gobierno a ceder las tierras. Entonces, viene Don Batalla. Don Batalla endosa a la hija como representante de él. Sí, sobre el proyecto Banano. Cuando Don Batalla muere, la hija queda como legitimada porque era como representante. Entonces, ella lo que hace es que le endosa... Perdón. Le endosa el contrato a Oscar Echeverría. O sea, le dice, tome las riendas de la suya. Entonces, ahí es donde empieza el calvario. Todavía, mire, le voy a decir algo y que me desmienta doña Rosita. Si cuando el señor Batalla iniciaba la bananera aquí, si tenían ese problema, lo empezaron a tener. Desde un principio tuvieron el problema de los salarios. Queda Oscar Echeverría y empeora la situación. Ah, ya desde que comienza Batalla ya empiezan los problemas de salarios. Ya empieza... Y adentro Oscar Echeverría y... Durante el tiempo de este señor, ahí, o sea, ustedes comienzan a trabajarle, no a Oscar, sino al suegro. ¿Verdad? Batalla. ¿Batalla es el que inicia el contrato? Batalla, del tiempo de batalla, ahí, están ustedes en planilla, se pagan en la caja o ya ahí ni siquiera eso. No, no. Don Batalla fue el que empezó a iniciar acá. Él inició. El banano estaba chiquito. Y se murió. Nosotras veníamos al campo. A cortarle hojas, a limpiar, a rodajar y todas las cosas. Cuando ese señor murió, entonces ya llega don Oscar. Había una sociada. Y después, ya tenía un... Están los... Sabotivos. Había tres... Este... Como socios. Ellos hicieron una sociada entre ellos. Y empezaron a trabajar y a dirigir la gente. Y ahí eran para, como dicen, para su bolsillo. Sabían entre ellos los salarios. ¿Ah? Los diarios. Ya. Cuando este señor, don Batalla, este, murió. Él era parte de los tres. Ellos quedaron. Don Oscar y ese otro señor. Después no sé qué pasó. Ese... O esos otros dos socios desaparecieron. Fue don Oscar solo. Entonces él empezó a hacer de las suyas. Ya. Ya cuando nosotros teníamos... Yo le trabajé nueve años al señor. Eso le trabajé. Ya le conté lo que... En el proceso de tiempo como él lo hizo. Este... Que nos... Ya cuando llegamos a huelga, ya nosotros nos tiramos afuera. Y ya el señor no quiso definitivamente, a este... Llegar a hacer arreglos con nosotros. Lo llamamos, le dirigimos y no quiso. Mandaba a un sobrino. Que se llama... De Rolfo. De Rolfo. Este señor, este era el representante de Ostar. Y ya Ostar ya no apareció más. Nunca más. Catorce, ya para 15 años. Y no lo volvimos a ver la carita de ese señor. Viene la situación... Donde se vuelve otra vez a huelga. Ya no es con la compañía chiquita. Sino es con compañía bananera y chanda. Se entra a la huelga. Y como todo, toda huelga de trabajadores es declarada ilegal. No, ilegal es las acciones que se toman en contra de los trabajadores. Estamos claros. Eso debería de ser. Así debería de ser. Pero bien, el gobierno apoya la situación porque dice, mira... Este... No te puedes ir abajo. Y tenemos que sacarte. Y lo sacaron. De hecho, lo sacaron. En el 91... En el 90 empieza la situación. Y en el 91... Ya está lo del banano montado. Y en el 92... Oscar Echeverría ya aparece dueño de algunas casas de riqueza. Ya aparece dueño. En el 92, registralmente, ya hay traspasos hacia Oscar Echeverría. Y tenemos algo aquí, algo aquí que por qué es lo que quiero llegarle. El por qué nosotros declaramos la lucha por este cuadrante. Porque nosotros creemos que la pelea es digna, es limpia, es justa. Porque hemos encontrado una serie de irregularidades que nos permite abrir una pelea digna. Y judicial. Y judicial. Y mire, la compañía chiquita abandona en el 84 y se va de este país. Yo te pregunto. Tú sabes bastante. Sabes, leyes. ¿Consideras que una compañía que deje de ejercer el poder en un país... Globalicémoslo así, por abandono. Por abandono. Su sábola jurídica, su personería jurídica puede quedar... Seguir, o sea, puede seguir trabajando. O sea, puede seguir... Ok. Si en el 84 la compañía chiquita se va, abandona el país... Y se lleva todo. ¿Cómo es que en el 92 aparece una desagregación del cuadrante finca 3 en 2 del plano original, real? Donde existe el plano original de esta finca se divide entre finca 1 a finca Changi. De frente. De frente. Y aparece una desagregación donde dividen de la escuela para allá, finca 1. Y para acá, finca 3. Y lo firma la cédula, la personería jurídica de la manera chiquita. ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo no entiendo? ¿Cómo es que a mí una persona que se muere me puede firmar? Yo sé que en el país ahorita existe el decir que hasta los muertos firman. Hasta los muertos votan. ¿Cómo es que chiquita no existe en este país pero sí puede ejercer un traspaso? ¿O puede hacer una desagregación? Sí, pero además de una desagregación de una propiedad que no es de él. Ah, ok. Ahora sí. Seguimos. Porque en ese momento, ellos son los representantes de esa finca. Pero entonces llegan y le hacen lo que quieran. Desde el 38 que le empiezan. No, no. Pero si ellos se terminan en el 84 y ¿cuándo pasa eso? ¿En el 92? No, perdón, pero es que se ha vivido el 84, 50 años y desaparecen y tienen que morir la célula jurídica. Esa es mi pregunta. Por eso el cuadrante ha declarado una guerra y lo ha venido demostrando a lo largo de dos meses diciéndole al gobierno, mire, aquí hay una situación llena de vicios, un montón de huecos, una situación que no nos deja claros con este cuadrante porque cómo es que hay desagregaciones firmadas con cédula jurídica utilizada de una compañía muerta. ¿Y qué les dicen? No, no sabíamos. No, no sabíamos esto. Eso fue lo que nos dijeron. Esa fue la respuesta. Oscar Echeverría pelea a este cuadrante con una escritura fantasma que tiene de cinco casas al final de este cuadrante. Esa es la escritura que él posee. Cinco casas. ¿Y quién se las vendió? Ah, qué bueno, ¿verdad? Seguimos en lo mismo. En la misma pelea de atrás. En la misma pelea de atrás. Eso es lo que estamos averiguando. ¿Quién se las vendió? Se las vendió Copalca. Se las vendió quién. Todo eso lo estamos averiguando. Por eso decimos que la pelea tiene que ser justa. Porque consideramos que hay elementos suficientes para pelear. Hay una plaza de fútbol, como ustedes lo ven. Todo un caserío. Ya está una iglesia. ¿Escuela? Escuela. Toda una comunidad conformada de más de 10 años. Estamos hablando de 20 años. Lo decía el compañero Pedro Ortiz. Trabajó en la compañía y vivió en esa casa desde que inicia la compañía. La ley de este país se confunde. Dice que nosotros damos lo que la confundimos. No, ellos mismos la hicieron para confundir a los demás. Dice la ley que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito. O por la misma causa dos veces. Pedro Ortiz y algunos compañeros acá fueron demandados y en el 2001 fueron absueltos por obsurpación. Entonces. Qué buena, ¿verdad? Entonces quiere decir de que hoy por hoy están siendo demandados por el mismo señor con la misma causa por obsurpación. Habiendo sido absueltos por un juez en el 2001 y que los dejó en posición. Entonces, eso a mí me deja con claridad decir que Pedro es dueño de esa cosa. No hay más corto dueño. Aparte que dice la ley dice que tiene que ser pacífica y toda la situación y ha estado ahí interrumpidamente. Nadie, nunca se ha ido de ahí. Aparte del tiempo que lo quiso sacar la fuerza pública que no lo sacaron en su totalidad porque quedó la mayoría de sus cosas adentro. Entonces, sigue sigue viviendo ahí. Entonces, nosotros decimos si hubo una demanda de obsurpación y un juez le dice no, usted no es obsurpador y tiene derecho ¿cómo es que ahora me lo vuelven a demandar por obsurpación el mismo señor y en la misma casa? O sea, si la ley costarricense es clara en este momento el gobierno debería decir señores, definitivamente aquí hay un vicio aquí hay un hueco y aquí por aquí nos vamos porque esto no se puede tocar. Esto no se puede tocar. es que el gobierno la procuraduría ok ya es todo eso o sea, no es que no logró entender cómo la procuraduría o sea ¿por qué la procuraduría se brinca todos estos pasos? Dice nosotros no sabíamos nosotros no sabíamos este tema eso fue lo que lo contestó están las demandas correspondientes interpuestas se presentaron se ha argumentado toda la situación esperamos empezar a aclarar esto punto por punto y quiero hablarle también un poquitito de la señora Gaurio muy prepotente la la viceministra la viceministra de la presidencia mira aquí llegó a imponer leyes porque dijo aquí el único y mire voy a usar los términos con las manos aquí el único que pone el reglamento y que ordena la reunión soy yo nunca dijo está el comité de vivienda aquí presente todos los miembros para empezar la reunión no, nunca lo dijo tengan algún aporte ustedes que hacer no, nunca lo dijo dijo con estas palabras aquí nadie veta a nadie pero ya nos vetó no nos dejó expresar no nos dejó hablar a mí en lo personal me mandó a callar y le contesté gracias y le contesté porque a tal persona usted si la dejó hablar todo lo que hizo es la persona que el gobierno ha venido utilizando para hacer la división para confundir a los clientes de esta ¿quién es ella? Kenia una muchachita que se llama Kenia que tiene la cabecita muy chiquita ¿de dónde es? de aquí de cuadrante que no hace ni mucho que vino a vivir acá también que es de eso que estábamos que el compañero Pedro hablaba hace un rato y decía que las personas que excedieron a irse a esos techos son personas recién llegadas aquí a la zona que no tienen ni mucho tiempo de vivir acá que no les interesa pelear que no tienen un récord de vivencia acá como para decir no yo soy dueño de esto son personas que les ha gustado al final de cuentas que todos se los regalen porque si usted les pedía un aporte para una reunión decían yo no puedo yo no yo no doy nada esas son las personas esa fue la persona que William Vega vino utilizando y la viceministra para empezar a tratar de hacer toda la división toda la división pero eso no lo logra eso no lo logra cuando ella me habla y me dice a mi en lo personal porque soy yo el que estoy hablando cuando le tomo la palabra dice es que esto es un dinero que el estado ha gastado lo está invirtiendo en esos techos para ustedes y tienen que ser responsables tienen que ser respetuosos con el estado porque son recursos de todos ustedes que se están invirtiendo ahí yo le mencioné y no le gustó cuando yo le mencioné y le dije que bueno que usted me menciona eso recursos del estado de quien era el banco no era una entidad privada era del estado de quien lo quebró 1500 millones de colones se llevó este señor pero no era del estado es que yo no ah que bueno de quien en la caja del seguro social ah yo no sabía que era una entidad privada no es del estado y quien en el estado no somos mejor le robó 400 millones de colones y hoy por hoy lo que alegan es que que ya eso esa deuda prescribió que todas las deudas prescribieron y nunca hubo alguien que dijera no esto hay que pelearlo antes que prescriba porque sería de que al señor de la caja del seguro social este el presidente este señor llegó y le dijo mire tome elice condonó condonó deudas aquí condonó una deuda de 152 millones de colones a él cuando le cortaron la luz por primera vez y él se presentó con un buffet de abogados alice de palmar norte y le dijo me pones a luz o lo demando porque yo tengo una gran pérdida ahí de fruta y que mire y que vea y una vez elice temblando el gerente corrió y una vez hizo la llamada y le dijo al asistente mire por favor ponga esa luz y le dijo y condóname esa deuda porque no te la voy a pagar y fue condonada la deuda pero si tuvo dinero para donarle un cargo a Oscar a Oscar Arias a Oscar Arias a ver si y muchos y muchos y muchos que están también tenemos entendido que es uno de los patrocinadores de las campañas políticas pues claro pues estamos topando no con Oscar Echeverría no estamos topando con un gabinete montado en el gobierno para ejercer estos poderes es eso no es contra Oscar Echeverría aquí estamos con Luis Guillermo Solís que fue con cuño de él también estaba metido entre la familia mire Alberto Salón lo digo con toda la aquí con toda la cara Alberto Salón es primo de Oscar Echeverría el rector de la universidad de Costa Rica es primo de Oscar Echeverría y no lo digo yo lo dice el rector de la una de la una y el otro es el director de acción civil de como se llama de acción social de la universidad de Costa Rica no tengo entendido así no tengo claro pero Oscar Echeverría es el presidente de no sé qué hay un puesto grande dentro de la situación de Costa Rica por ahí está él metido ejerce un cargo por ahí puede regalarle carros a quien le dé la gana lo curioso es que él no es el dueño mayoritario de esa de esa empresa ahí hay algo más que tendrían ustedes que investigar porque eso no es así nomás él no es el mayoritario el mayoritario es una persona que se llama que tiene una cosa de transporte de San José es el dueño mayoritario yo me pregunto por qué está pasando eso no ha podido pero si hay que investigarlo yo tengo entendido que lo habían despojado de la sucursal de 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 porque motores británicos no es ese lo que él hace motores británicos la Land Rover es una institución demasiado poderosa pero se identifica de esta manera cobro los carros quizás más caros del mundo pero le aporto a la pobreza eso es lo que hace o sea los los propios dueños fueron cuestionados por eso bueno entonces viene el 2016 van a luchar a pelear la parte judicial me parece que es muy importante ustedes tienen acceso a abogados hay gente que está colaborando con ustedes de buena fe porque a veces hay que tener cuidados con eso ¿verdad? aquí estamos en esa lucha personas que se arriman y se ofrecen y hay que ir canalizando punto a punto cuál es el interés y definitivamente irlo desviando yo soy uno de esas personas en las que soy cosquilloso soy luchador aquí tengo la compañera que ya me va conociendo no soy de los que le sacan una cana sin pedir permiso soy así de ese tipo de persona entonces no va a llegar alguien así muy fácil a quererse aprovechar del grupo porque siempre voy a estar ahí siempre y cuando los compañeros me lo permitan estar en el comité de vivienda es que es justo realmente lo de nosotros nosotros estamos luchando por una cosa justa y son demasiado demasiado podría ser como posesión posesión o sea a uno se le mete a un vecino 10 metros y a los 10 años posesión y se lo dan tienen que dárselo porque eso lo exige la ley o sea que eso quiero que le quede claro que si hubo si hubo en el 2001 una usurpación y queda suelto al 2015 ya hay 14 años y fue y fue él tiene más tiempo que se vivió porque fue antes que entró entonces hay una evidencia o sea aquí hay algo demostrado y las leyes de este país tienen que acatar a lo que se demuestre con documentos y eso es lo que estamos haciendo bueno pues muchísimas gracias gracias por por habernos permitido conocer más su historia y la responsabilidad de nosotros es llevar esto de darle la mayor divulgación para que los costarricenses sepan en realidad que es lo que está pasando muchas gracias agradeciéndoles a ustedes también de acá y la verdad y todo el tiempo que sacaron para dormir y la gente y la gente y la gente y la gente también con mucho gusto gracias gracias gracias